Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. A través de la mejor frecuencia, pulsar FM 97.7, empezamos con homenaje a los Tigres del Norte en la radio impresionante, el ejemplo de 1997. Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso, solamente estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto. Es por ellos que no me decido, a exigirte el maldito divorcio. Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin patria, yo prefiero morirme a durar, aunque a mi amor, como arriba a Manuel, frente a ellos quiere una pericia, pero es falsa, desondra, lo sabe. Si algún día te dijera a mis hijos, que el destino nos ha distanciado, tú les dices que no se preocupe de que seguimos muy en el amor amado, que su cuerpo de hielo me brinda el valor que yo siempre deseaba. Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin patria, yo prefiero morirme a durar, aunque a mi amor, como arriba a mi amor, frente a ellos quiere una caricia, pero es falsa, desondra, lo sabe. En homenaje a los Tigres del Norte, estás escuchando el ejemplo, más adelante tendremos más éxitos de los Tigres del Norte, como la Puerta Negra, la Mesa del Rincón, el Mojado Acaudalado y Tiempos de Mayo. ¿Quién soy yo? Al máster del audio y del control mega perfecto de Pulsar FM, te saluda tu amigo Eudiel Campos Fernández.